. . . . A ver que es tu logo. Pues ve que el logo ya es... ... pero que se vuelva a bajar. No, si quiera, si... Si quiera, así. Va como? Se va, pero si como lo que estoy... ... y al revés de ver esta cara, güey. ¿Están haciendo bien? A ver, otra vez, wey. A ver, otra vez, wey. No, para esa madre. No quiero salir mal. No quiero salir mal. No quiero salir mal. Ignorante. No quiero salir para abajo. ¡Ah, cancelar! ¿Cuáles weyes? ¿Qué dices al respecto, Tomás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Por lo mismo de la reflexión, se causa que a lo largo, wey. El, 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 el. ¡Gracias, wey! ¡Gracias, wey! ¡Gracias, wey! ¡Gracias, wey!